¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues sufriendo unos calores aquí en los Estados Unidos que nunca se habían visto. Ojalá y esta onda de calor se nos vaya pronto, porque en verdad que está siendo esto un infierno. Pasando a otros infiernos, pero más terrenales, yo le diría, si usted está en este momento haciendo su proceso consular, ¿qué significa esto? Está esperando la aprobación de su I-130, pero usted ha sido removido previamente del país deportado y está esperando la aprobación, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que lo citen a una entrevista y en la misma entrevista ahí lo pueden detener y regresarlo a su país de origen. Si este fuera el caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, si lo deportan y lo regresan a su país porque ya tiene una deportación previa, o no le dan la entrevista, le aprueban, pero usted sabe, usted conoce, reconoce que tiene una I-101 deportación previa, ya sea aquí o en su país, tiene que presentar el formato I-212, es muy importante, I-212, para remover esa deportación. Y a partir de ahí, si está aquí todavía en los Estados Unidos y le remueven la deportación, entonces tendría que hacer el perdón, que es el 601A. Y ojo con esos perdones, ¿por qué? Porque esos nada más me cubren una entrada. Si yo tengo varias y tengo agarradas, ojo, porque eso me lo pueden negar y aunque me den aquí el perdón, si voy a mi país, pueden allá castigarme y me ponen una prohibición de 10 años. Ahora, si nada más tengo una entrada, tengo que hacer aquí la 601A, el waiver, el perdón, o en mi país, el 601A. Y si me conceden aquí ese perdón, el 601A, entonces ya puedo proceder con mi proceso consular para ir a mi país, a México, vamos a decir, a Ciudad Juárez, para tener la entrevista ya sin ningún problema. Si estoy en mi país, pues tengo que también presentar el 601A, esperar la aprobación y pues si me dan ya la aprobación, entonces tengo que obtener ya mi visa de residente para regresar legalmente a los Estados Unidos. Esto es bien importante que usted lo considera al momento de iniciar los trámites para su regularización aquí en los Estados Unidos, porque muchas veces por la desesperación o caemos en manos inexpertas o de gente que no tiene, pues, de alguna manera ninguna intención más que sacarle dinero y no va a llegar a ningún lado su petición. Es por ello que siempre le recomiendo, vaya con el abogado de su confianza, que tenga experiencia en este tipo de casos para que pueda evaluar su caso. Hasta aquí mi comentario de esta semana, tengan ustedes una excelente noche. Hasta pronto.